La Guardia Civil, como cada año, celebra la festividad del Pilar el 12 de octubre. Este año, la ciudad de León ha acogido la semana institucional de nuestra patrona a nivel nacional, celebrando diferentes actos y eventos, tanto en la ciudad como en el resto de la provincia. El lunes, día 3, comenzaron los actos con el homenaje izado solemne de la bandera nacional. Este acto ha sido presidido por el secretario de Estado de Seguridad y han intervenido una sección del mando de artillería de campaña del Ejército de Tierra, una sección de la Academia Básica del Ejército del Aire y una sección de la zona de la Guardia Civil de León. Durante el desarrollo del mismo se ha exhibido un catálogo seleccionado de banderas históricas predecesoras a la actual. Y se ha procedido al guisado solemne de la bandera nacional en el mástil que está situado frente a la Catedral de León, para que hunde durante toda la semana institucional para el orgullo de los leoneses. En el Museo Diosesano de la Semana Santa se celebró la inauguración de la exposición La Guardia Civil al servicio de la ciudadanía. Estamos en la exposición que tiene la Guardia Civil para conmemorar la patrona institucional de la Guardia Civil en León, desde el día 3 hasta el 16 de octubre, para todos los ciudadanos de León y de la comunidad. Está basada en una serie de paneles que les van a enseñar qué es la Guardia Civil, dónde estamos, cómo nos organizamos, cuál es nuestra historia y cuáles son los medios con los cuales estamos al servicio de la ciudadanía. Con una pantalla de gran formato, una pantalla LED, podrán ver ustedes muchas de las películas realizadas para ilustrar esta muestra y los humanos virtuales con los cuales en un futuro pensamos atender al ciudadano. Inteligencia artificial que empatizará con el ciudadano para solucionar sus problemas online a través de Internet. Estamos en el stand dedicado a los fondos de seguridad interior, en los cuales se ilustran seis proyectos que tiene la Guardia Civil financiados por la Unión Europea, entre ellos y destacable el nuevo buque oceánico que está en estudio y en proyecto o nuevas cámaras térmicas para la vigilancia de nuestras fronteras. Este año celebramos el 100 aniversario del servicio de material móvil y tenemos una muestra de algunos de los coches que han sido más característicos, más conocidos y que han estado circulando por España durante todos estos 100 años. Tenemos un 2 caballos, tenemos un 4L y el famoso Land Rover. Además de eso tenemos 15 maniquís de diferentes épocas con la uniformidad que desde 1844 hasta hoy en día ha vestido la Guardia Civil. Todo eso se ilustra con 10 paneles de historia contando cuáles han sido las vicisitudes de la Guardia Civil en esos 178 años de historia y un cronograma que ilustra esos años con los hitos más importantes de nuestro país y los hitos que han jalonado la historia de la Guardia Civil. En la calle Guardia Civil hubo el descubrimiento de la placa conmemorativa del antiguo acuartelamiento de la ciudad de León. En la placa puede leerse el siguiente texto. En este edificio tuvieron su sede desde 1903 hasta 1980 las unidades de la Guardia Civil que prestaron servicio en beneficio de los habitantes de la provincia de León. El acto ha sido presidido por el secretario de Estado de Seguridad y en el mismo han intervenido el mando de operaciones de la Guardia Civil y el alcalde de la ciudad de León, dirigiendo unas palabras a los presentes. Posteriormente se ha interpretado el himno de la Guardia Civil antes de la dislocación de la fuerza. En el auditorio de la ciudad de León se celebró la entrega de la medalla de la ciudad de León a la Guardia Civil. Para finalizar este día, en la Universidad de León, concretamente en la Facultad de Económicas, hubo un encuentro de mujeres directivas. El martes 4 se inauguraron en el Espacio Vía talleres escolares, dando la oportunidad a los escolares de la provincia de León a conocer distintas especialidades de la Guardia Civil, como por ejemplo la de seguridad vial, la de la protección a la naturaleza, grupos de rescate en montaña, seguridad ciudadana, policía judicial o el grupo de reserva y seguridad. Estos talleres escolares sirven para acercarnos a los alumnos, a los más pequeños, porque muchas veces desconocen la labor de la Guardia Civil que realiza a nivel de la seguridad ciudadana. Y a los más mayores mostrarles una opción de trabajo para un futuro. En el Teatro San Francisco se celebró un cineforum sobre la Guardia Civil, proyectando una película de título La niebla y la doncella, a la que asistieron el director de la misma, Andrés Coppel, y el escritor de la novela en la que estaba basada, Lorenzo Silva. El miércoles se realizó la segunda marcha motera, acompañados con la agrupación de tráfico de León y una ruta de senderismo a la vieja del monte, finalizando ambas en las inmediaciones del pantano de Riaño. Donde hemos iniciado una exhibición de medios propios de la Guardia Civil. En un principio se ha realizado una actuación por parte de unidades de seguridad ciudadana, junto con el servicio cinológico. A continuación se ha realizado un rescate en el pantano de la localidad de Riaño, llevado a cabo por el grupo GEAS de Valladolid y el equipo de helicópteros de la Comandancia de León. Y ya para finalizar hemos realizado una actividad que la ha llevado a cabo el equipo de montaña de la Guardia Civil de León. En la tarde del miércoles se celebró en Campo Naraya una demostración ecuestre del grupo de caballería y de diversas especialidades. Uno de los actos a destacar el jueves fue el inicio de la Jornada sobre Ciberseguridad, celebrado en el INCIBE impartido por este organismo y por el Centro Universitario de la Guardia Civil. El acto principal del viernes fue la demostración de procedimientos de detección de diferentes especialidades de la Guardia Civil en la Plaza de Toros de León. La entrega de premios en cabecera de comandancia de la Guardia Civil de la etapa benemérita. Uno de los eventos a destacar el sábado por la tarde fue el toque de retreta, ceremonia efectuada por la banda de cornetas y tambores del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, duque de Ahumada, y la banda de guerra del Regimiento de Artillería número 63 del Ejército de Tierra. Este transcurrió por la Plaza de San Marcelo, Plaza de Regla, Plaza Puerta del Obispo y Plaza del Gran. La Guardia Civil a Iranian la Guardia Civil de la Guardia Civil de la Guardia Civil de la Repúblicaain� artifacts bytes aburrer en internet virtuales, y nacionalidad, y ciudad, yaje dentro de la Junclaña históricamente de la sociedad federal. Las que se orientaron laichtetumbra por la que transcendvanta a la armazón propia en Munificaría Supercor конako permanece el liderado de la Destinos digital. La Guardia Civil de la Guardia Civil de la Guardia Civil de la Áomía Civil de la Guardia 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 Civil de la Vade, El domingo como colofón se llevó a cabo el acto central castrense, consistente en una parada militar, imposición de condecoraciones y posterior desfile, en el que participaron efectivos de las distintas unidades de la Guardia Civil, vehículos, así como el grupo de caballería. Esto se celebró en la calle Cruz Roja de la ciudad de León. ¡Gracias! 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 En nombre de la Guardia Civil queremos agradecer a todos los asistentes que nos han querido acompañar en cada uno de nuestros actos y eventos para celebrar con nosotros la festividad de nuestra patrona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!